El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. En el Atlántico, un nuevo modelo de autogestión para la mujer comienza a dar sus frutos. Transformate tu Mujer es el programa que lidera la Oficina para Asuntos de la Mujer de la Gobernación del Atlántico, que busca generar autonomía económica en 12.000 mujeres del departamento. Para la gobernación del departamento del Atlántico, el programa Transformate tu Mujer es un eje central para poder lograr sacar adelante a los sectores débiles de la sociedad. Inicialmente el programa se inicia con un periodo donde la mujer se empodera, en donde la mujer de alguna manera se informa adicionalmente y en donde la mujer aprende a manejar su vida, a manejar su negocio, a manejar la posibilidad de salir adelante. Posteriormente pasamos a una segunda fase. En esa segunda fase lo que hacemos es formar a la mujer con fundamento en unos criterios y con fundamento adicionalmente en la necesidad que existe para que esa mujer pueda o ir a un empleo o adicionalmente tener la posibilidad de montar un micronegocio. Esas dos posibilidades son muy interesantes porque el Atlántico frente al advenimiento de los tratados de libre comercio requiere formar capital humano. En el 2012, 3.000 mujeres atlanticenses inician su propia transformación. Una transformación que parte de reconocer valores como Autonomía Empoderamiento Emprendimiento Son ellas quienes construyen con sus propias manos y saberes una nueva generación de mujeres más empoderadas y productivas. Cada uno de los 22 municipios del Atlántico y el Distrito de Barranquilla se han unido a esta iniciativa con las gestoras sociales del Atlántico a la Cabeza. Te invito a trabajar por el bienestar y el futuro de nuestro municipio, de nuestra comunidad y de nuestras familias. Queremos apoyarlas a que se conviertan en gerente de sus vidas, a que contribuyan económicamente al sostenimiento de su familia y a que aprendan el autocuidado, ya que es la única forma que tenemos de garantizar familias felices. Tú que eres fuerte, emprendedor y capaz, te invito a ser parte de este maravilloso proyecto que te permitirá mejorar tu calidad de vida, porque fortaleciéndote tú, fortaleces tu familia, transformate tu mujer. El propósito de la Gobernación del Atlántico y la Oficina para Asuntos de la Mujer es que la transformación llegue a todo el territorio y que nuestras mujeres se conviertan en gestoras de su propio cambio y el de su entorno. Para ello, durante el mes de mayo de 2012, se abrió la más grande convocatoria de mujeres talentosas y productivas. Con puntos de inscripción en cada municipio, que contaron con el apoyo de las gestoras sociales y alcaldes municipales, se desarrollaron jornadas de inscripción y audiciones en las que las mujeres de todos los rincones del Atlántico pusieron a prueba sus destrezas y capacidades. Para mí, Transformate tu mujer es la oportunidad que necesitaba y que esperaba para transformar mi vida en el campo personal, social y en especial lo laboral. 8.000 mujeres fueron inscritas en el programa Transformate tu Mujer. Para seleccionar a las primeras 3.000 mujeres que se beneficiarán en el 2012, el programa utilizó un modelo inspirado en la metamorfosis de la mariposa. Nivel huevecillo, ideas iniciales de negocios que necesitan definición. Nivel oruga, ya tiene un proyecto en marcha, pero necesita formación. Nivel crisálida, ya tiene un producto definido, pero necesita tecnificación. Y nivel mariposa, ya tiene un trabajo consolidado, pero necesita expandirlo. Este proceso de selección contó con un grupo experto de profesionales, quienes de manera voluntaria donaron jornadas de trabajo para ser jurados de las sesiones de audición. Fue enriquecedora, allí pude observar el potencial, la creatividad de la mujer atlanticense para transformar y aprovechar los elementos que tiene en su medio. Experimente emociones realmente muy intensas y muy lindas, porque vemos el empuje y el querer de nuestras mujeres de salir adelante, de querer mejorar, de conseguir nuevas cosas y todo con su potencial y superando barreras. Pero el reto apenas comienza. Estas mujeres están comprometidas a ser las grandes protagonistas del Atlántico. Es una oportunidad que me brinda la gobernación para hacer realidad mi sueño como mujer emprendedora. Y es la hora de demostrar que nosotras también somos capaces de formar una parte importante en la sociedad. Ellas están decididas a hacer de este proceso algo maravilloso y transformador en sus vidas. El gran desafío de ellas es convertirse en emprendedoras de sus ideas. Ideas que más que una oportunidad económica representan la posibilidad de crecer y ver crecer junto a ellas, a su familia y a su comunidad. Mujeres que fortalecen sus alas para que un día puedan levantar vuelo y con ellas el Atlántico sea un departamento más orgulloso de sus mujeres. Son del valle o la sabana, son caribes, son andinas, son semillas del mañana. Las mujeres de mi tierra son del valle o la sabana, son caribes, son andinas, son semillas del mañana. Somos blancas o morenas, recatadas o coquetas. Somos blancas o morenas.